Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niña Ya la ves, estoy, tan loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo ves, yo voy, siempre detrás de ti Para ver si tú al fin, te fijas y me loco Otro camino para que tú estés conmigo No te tengo decidido, voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido, no tengo bien decidido Yo te voy a enamorar, conmigo tú vas a estar No quieras disimularlo, si en mí también has pensado Vente conmigo, que yo quiero estar contigo Mi dulce niña, tú me fascinas Por tu sonrisa, por tu mirada y mi mirada Mi dulce niña, tú eres mi vida Contigo niña, quiero pasarlo el día Quien dice que no duelen Las huellas en la arena Tu huella el mar se la llevó Pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana A gritos por la noche Las voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición Y en una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque en cada canción me hable de ti De ti, de ti, de ti Y me hable de ti La vida se me esconde Detrás de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé Y yo sé que tal vez Tu nunca escuche mi canción Yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando aquí Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me abre de ti De ti, de ti, de ti Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo De la foto de mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta el ruido Atardeció Y el corazón abre su álbum en silencio Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos Y hace también una canción Para que vuelvas a tu adhesión Y ya se va la claridad de mi cabaña No siento luz en los rincones de mi alma Pues ya no tengo todo lo que llevas dentro Eres el arroyito Que baña mi cabaña Eres el negativo De la foto de mi alma Eres agua bendita Que crece en mi cultivo Eres ese rayito Que me calienta el ruido Estás escuchando a DJ Luis Y si tuvieras como yo bailo con esa mujer Yo estoy seguro que también podrías enloquecer Por eso que con ella quiero quedarme Y con el vino de su cuerpo enfriagarme Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Ya estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Que estoy caliente y ardiendo en pasión Esta noche haremos el amor Bailando Tu cuerpo es mío Tuyo es mi corazón Vamos a perder el control Bailando Ya estoy caliente Cuando tú no estás Ya no vuelvo a existir Cuando tú no estás Ya no vuelvo a existir Cuando tú no estás Cuando tú no estás No necesito un grado asociado Para saber que a tu lado Encontré felicidad No, 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 no No necesito un bufet de abogados Cuando me siento atrapada Si tú me sabes liberar No, 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 no No necesito entrar en una iglesia Ni entender de religión Para saber que hay demonios Que quieren matar este amor No necesito un bavarán Y un fantero No, no, no Ni contemplar en una bola de cristal No, 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 no Si mi futuro yo lo veo en tu mirada No, 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 no Y si no estás Sé que no puedo continuar Porque la vida es pura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Que la vida es pura Y la noche es oscura Y el mundo se enfría Cuando tú no estás Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado De estar endeudado De verte sufriendo Por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Voy a lo que voy A volverme famoso A la vida de artista A vivir de canciones Tener ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Estás escuchando a DJ Luis A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo Yo te trasnoche conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quieres un dueño A mí me da pena contigo Que no es así de sencillo Ganar de nuevo mi afecto Que mi amor ya tiene un precio A mí me da pena contigo No te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto Pero mi amor ya quieres un dueño No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar ¡Airecito! ¡Ajá! Estás escuchando a DJ Luis Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres Quizás no me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Si no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú ni yo Podemos escapar Ya te veré un mundo a la verdad Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De perras, primaveras y veranos La tierra del flujo será mi manta Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Pecharé el cielo azul brillante Y cantaremos Ey, 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 ey De nuestra isla parada Ahí bailaremos Ey, 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 ey De nuestra isla parada Ahí cantaremos Ey, 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 ey De nuestra isla parada Gozaremos Ey, ey, ey De nuestra isla parada I'm gonna be Sabroso Tu amor es algo tímido, reñido, es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico Te amarra cuando quieres libertad Te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas como sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te sordea En total, es algo loco nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se grita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico Que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas como sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Tú me llenas el alma, ya sé que yo me enamoré De tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Yo prometo amarte, nunca voy a hacer que llores Tú eres mi vida, la dueña de mis ilusiones Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Besitos de colores Besitos de colores Porque fuiste tú La que me enseñó el significado del amor Ahora contigo yo estoy mucho mejor Porque a mi vida tú le pusiste color Mi amor Mami lléname, lléname Llevecitos de colores con tu querer Mami lléname, lléname Llevecitos de colores con tu querer Le doy mensaje a la vida por haberte conocido Por haber cruzado con amor de tu amigo Porque soy mejor cuando estoy contigo A mi lado te necesito Te llenas el alma, ya sé que yo me enamoré De tu boca, mi niña, que tiene labios de sabores Por eso es que te amo tanto y te dedico mis canciones Tú alegras mis días con tus besitos de colores Búscanos en Facebook Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Todo para ti Y ya encontré La mujer perfecta Que un solo de mi corazón afecta Y tú al 100% cuando estoy contigo Tu mechiza paraliza mis sentidos Todos me sienten lo que yo siento Es presa de mis sentimientos Como deje que pase el tiempo Que las palabras se las llevo al viento Es mi carita de bebé Es algo que quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logró envolver Es mi carita de bebé Es algo que quiero ver Tu boquita hermosa Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti DJ Luis Jamás pensé Enamorarme así de ti Ilusionarme y tenerte aquí Quebran tus ojos estrellitas Que alumren para mí Y yo soñé Con darte besos por la calle así Con que algún día fueras para mí Y ahora que te tengo No pienso dejar de ir Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo es sol Y playa y arena Tú eres tan perfecta para mí Contigo me voy de party Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo es sol Y playa y arena Tú eres la melodía Que no sale en mi cabeza Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Tú eres la melodía Que no sale en mi cabeza Dice No hay nadie en este mundo Que me separe de ti Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso Tengo un doctorado Tengo el corazón Graduado en sentimiento Con la nota que jamás Nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé Tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco Es finido Todo lo que tengo Más o menos lo perdí No sé cómo estar sin ti Teniendo todo Nada me queda sin ti Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo estar sin ti Teniendo todo Nada me queda sin ti ¿De qué me vale? De nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada me vale ya No sé si me lo esforado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Fracasado y loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado Ven a la vale ya Se me lo esforado y loco Todo lo que quieres es pasar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no te da dicha de vivir De respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura De la locura De la locura Vamos, hermano Tú sabes Más video Jorge Méteme Estoy aquí Sintiéndote A cada paso que tú ves Yo seguiré Te daré una vuelta Solo para ver tu cuerpo En movimiento desde lejos Pero no tan lejos Voy Sintiéndote Detrás de tu aliento Todo es una excusa Solo para ver si es cierto Eso que quiero Eres mi mejor deseo Con quien me veo en un futuro Muy cercano Ero tú No quieres darte cuenta Lo tuyo es una fiesta Y todo lo que quieres es pasar Y disfrutar Hasta el final Hasta que Dios no te da dicha de vivir De respirar Tú no quieres la aventura Más allá de la locura Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Este mar que como tú Más sube Que cuando te tomo de la mano Por el parque camino En las nubes Parece mentira Que ya no recuerdo nada Cuando solo estuve Nada se podrá comparar Con algo tan especial Le agradezco al tiempo Me ha demostrado Que las cosas buenas Llegan en cualquier momento Yo no imaginaba Que conocería algún día Este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un amor de fantasía Lleno de romances y alegría De bellos detalles cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Te dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Estás escuchando a DJ Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No mire para atrás Por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Tú, con tu cara de niña Ingenua, juiciosa Que escondes por dentro Porque me evitas Te escapas cuando yo A los ojos te veo Si tú solo me dieras Alguna esperanza Para conquistarte Te demostraría Que el mundo es tan fácil Cuando estás jugando Dime que quieres vida mía Ay, 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 aquí me tienes de rodina Solo pido tu querer Quiero contigo envejecer Quiero verte sufrir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No mire para atrás Por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Y tú, tú, tú Te diciamos, tú, te diciamos Y esta canción es dedicada Para mi niña bonita De zona fuego Cuidado que te quemo Cuidado que te quemo Hoy me levanté pensando en ti O esa noche no pude dormir Pues soñé que me besabas Y en que tus brazos ya estaban Ay, que sueño tan feliz Feli Quisiera que fuera realidad Para así besarte una vez más Es que por un beso, niña Te darías a mi vida Todo así mucho más Oye, niña bonita Niña de mi vida Si supieras que me muero Con un beso en tu boquita Oye, niña bonita Niña de mi vida Cada vez que yo te veo El corazón se me quita Tienes un un beso en tu boquita Sin creer que en verdad existe, es que estoy alucinando No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita se perro, esa cinturita, esos zoritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así De que por ti hago lo que sea, niña, linda, porque me has cambiado y le has dado color a mi vida Definitivamente eres lo que he enamorado y no hay nadie que me contradiga Gracias a Dios que me mandó, que le va a dar sentido a mi vida Que ella es, que ella es, que ella es, realmente el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré, la mujer que por tanto tiempo había esperado Sin creer que en verdad existe, es que estoy alucinando No hace falta ver tus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita se perro, esa cinturita, esos zoritos tan bonitos, esa boquita rosadita Me hace sentir el dueño del mundo, ay, 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 que no creería que yo me enamoraría Así, así Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti Mi vida junto a ti Mi mundo junto a ti Todo, 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 todo Mi mundo junto a ti Que te quedes aquí conmigo Oh, 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 oh